hola soy lorenzo de atariado punto es y hoy te traigo un vídeo espectacular como de costumbre para tratar con las expresiones regulares si esa como te diría yo ese esa agujita que tenemos todos clavado con las expresiones regulares tarde o temprano si te dedicas al mundo de la programación vas a tener que luchar con las expresiones regulares bueno tanto como luchar no pero sí que vas a tener que puedes trabajar con ellas vas a tener que hacer determinadas operaciones con ellas que en un principio pueden ser un poco pesadas porque las expresiones regulares tienen sus peculiaridades cierto es que si lo ves desde ese punto de vista si lo ves con que tienes que luchar contra las expresiones regulares probablemente pues sea un incordio para ti pero lo tienes que ver desde otro punto de vista desde otra perspectiva completamente distinta y es que las expresiones regulares te ayudan te facilitan te permiten simplificar enormemente determinadas tareas de programación o sea quiero decir por ejemplo si tienes que buscar un determinado patrón en una en un archivo de texto pues o bien lo puedes ir haciendo probando todas las opciones que consideres es decir si por ejemplo estás buscando palabras que empiecen por h pues podrías poner todas las palabras del diccionario que empiezan por h o podrías utilizar una expresión regular quizá el ejemplo de las palabras que empiezan por hecha es demasiado exagerado pero a lo mejor si lo que estás buscando son pues no sé palabras están buscando hola o holo o cosas por el estilo en fin o casa o cosa o en fin que quiere decir que podrías buscar casa y cosa o también podrías utilizar una expresión regular qué ventaja tienes utilizando casa y cosa y una expresión regular bueno pues evidentemente que con la expresión regular probablemente el resultado sea mucho más rápido que haciendo una primera búsqueda con casa y una segunda búsqueda con cosas probablemente lo que seguro que va a ser mucho más sencillo es tu código si tu código para realizar la búsqueda con casa con cosa suponiendo dos pero imagínate que tienes por 5 o 6 alternativas se va a complicar ligeramente utilizando expresiones regulares seguro que va a ser mucho más sencilla y cómoda de realizar así que nada vamos allá así en este vídeo te traigo dos herramientas una herramienta que utilizo de forma masiva bueno una herramienta más bien es un servicio un servicio gratuito que tienes disponible en internet y que siempre puedes acceder a él como es regex 101 esta página te permite realizar o te permite trabajar con expresiones regulares así por ejemplo lo que te estaba diciendo de si quieres buscar cosa o quieres buscar casa y cosa podrías hacer lo siguiente podrías hacer c casa o cosa s casa o cosa esta cumpliría y si hacemos esta y cosa y casa vemos que las dos coinciden esto sería una manera de realizar la expresión regular vale pero también tienes otra opción bastante interesante como es utilizar grex grex es una de esas como te diría yo herramientas que a mí tanto me gustan porque están implementadas en rast es una herramienta que está liberada bajo licencia apache 2.0 y qué bueno pues eso que te permite realizar o te permite simplificar todo el trabajo de las expresiones regulares así por ejemplo por ponerte un ejemplo claro para el caso que te he puesto que he puesto grex cosa y casa ya has visto cómo me lo ha simplificado yo lo he hecho un poquitín más complicado yo lo he puesto aquí o sea yo podría haber puesto a ver esto primero que es que empiece siempre por c y que termine por esta pero perdón por esta en este caso no coinciden y no coinciden por el hecho de que no empiezan y no terminen y este no me vale vale ahora sí pero lo que está claro es que ambas terminan en hacer esta la cumple las dos si además ponemos esta dólar solamente aquí me dejado la hace perdón solamente lo cumple casa y si además ponemos el acento circunflejo pues no lo cumple ninguna porque ninguna de las dos termina por empieza y termina pero si hacemos esto cosa y casa las dos cumplen fíjate que esta es la propuesta que me ha hecho este ejemplo ahora podemos hacerlo más complicado grex casa a ver casa cosa camión fíjate cómo se va complicando la cosa fíjate cómo se va complicando la cosa ahora ya tenemos esta expresión que es un poquito más complicada que la anterior fíjate que me siguen cumpliendo las dos me sigue cumpliendo casa cosa y si ahora pongo un camión también cumplirá pero si pongo pues ir cuito pues no cumple si quisiera poner también circuito pues nada otra vez le ponemos casa camión y circuito la cosa se va complicando ya porque ahora solamente te permite que empiece por 6 y termine por alguna de las que puesto ahora cumple todas brutal no es una manera muy sencilla de hacer expresiones regulares es no solamente se trata de una aplicación sino que además es una librería que está disponible para la línea de comandos para la terminal que tema vaya te va a simplificar enormemente todo el trabajo con expresiones regulares la verdad es que es una auténtica maravilla este proyecto fue comenzado por rast a partir de una migración bueno a partir de un proyecto que estaba implementado en javascript bueno las expresiones regulares que se obtienen son compatibles con per que básicamente yo te diría que casi todo viene de ahí y entre las características que puedes encontrar pues bueno pues un poco tienes aquí las expresiones literales las clases de caracteres detección de prefijos y sufijos comunes de la detección de sub strings y conversión al mínimo y máximo es decir si hacemos grex 1 2 3 4 5 6 1 2 3 bueno pues esto es lo que lo que se obtiene se puede utilizar es completamente compatible con unicode es compatible con el crey regex con la versión 1.5 1.3 punto 5 etcétera etcétera la instalación bueno pues la instalación tienes dos opciones fundamentales la primera opción es utilizar cargo cargo es el gestor de paquetes de propio de rast al igual que tienes pip para python también tienes cargo para para rast entonces para instalarlo es tan sencillo como hacer un cargo o sea cargo install gregs la otra opción y que realmente es muy cómoda sencilla y práctica es la de utilizar si estás en una en una distribución tipo arch o manjaro o una como se llama una derivada pues es tan sencillo como hacer un yum yum madre mía un pacman sería pacman pac bueno pacman no sudo pacman menos ese grex y con esto lo tendrías o también puedes utilizar los repositorios a ur haciendo un ya hay menos ese grex le voy a decir que no porque básicamente las versiones que hay tanto en los repositorios a ur como en los repositorios oficiales es la misma la utilización bueno pues la utilización es bien sencilla vamos a hacer aquí un control l un grex menos h tienes aquí la biblia en pasta tienes aquí todas las opciones posibles una de las características y una de las cosas que más molestan sobre todo a la hora de trabajar con como se llama con ahora no me va a salir con grep es el tema de que no puedes utilizar dígitos bueno pues con esto te permite convertir entre caracteres un icode a barra de también los espacios las palabras las repeticiones en fin tienes aquí todo un listado de opciones y posibilidades que puedes utilizar para trabajar exactamente con con grep con grex y luego aparte pues como te decía anteriormente fíjate que la puedes utilizar directamente en rast simplemente tienes que añadir la dependencia correspondiente grex y el número de versión como de costumbre y luego pues nada trabajarías con expresiones regulares tan sencillo como hacer esto y luego puedes cumplir vaya súper sencillo súper sencillo y sobre todo súper práctico bueno case sensitive captura de grupos en fin todo lo que quieras y un poquito más y esto es un poco lo que quería contarte sobre todo fíjate bueno mira aquí tienes algunos ejemplos prácticos en los que tienes por ejemplo este aquí que es algo similar a lo que hemos hecho bueno aquí cosas más complicadas aquí hay de todo un poco así que nada no me quiero enrollar más porque ya has visto la comodidad las dos que te he mostrado la primera regex 101 además regex 101 se me ha olvidado decirte una cosa regex 101 tiene una peculiaridad muy interesante que es que te permite hacer esto pero además te permite generar el código necesario aquí con code generator te permite generar el código necesario para que lo utilices en el lenguaje por ejemplo si lo quisieras utilizar en rast mira ya tienes aquí toda la operación todo lo que tienes que hacer el regex tal 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 y cómo lo tienes que utilizar y luego en función de los resultados cómo resolverlo igual con javascript también tienes la misma solución o con python que también tienes la misma solución básicamente esto es lo que podría bueno y por supuesto java que también entraría dentro de mis ámbitos habituales de programación así que como ves es una herramienta muy espectacular yo básicamente para el tema de el código autogenerado por esta aplicación no lo suelo utilizar pero sí que lo suelo utilizar para cada vez que generen una expresión regular entonces me pongo los casos de uso a la que lo voy a aplicar y compruebo que efectivamente se cumple y a partir de ahí ya me genero yo el código o utilizo el código de alguna ocasión anterior en el que haya en el que lo haya empleado y así bueno pues así tengo ya herramientas suficientes pues para ir trabajando y poco más esto es un poco lo que quería contarte para que vieras todo esto de las expresiones regulares y que le pierdas el miedo como te decía un poco al principio del vídeo si haces algo de programación o incluso si trabajas directamente con el sistema operativo si trabajas directamente con linux tarde o temprano vas a enfrentarte con las expresiones regulares así que vale la pena tenerlas a tu lado que tenerlas en contra ti aprende las expresiones regulares porque te van a ayudar a simplificar muchísimo tu trabajo te lo digo de veras yo inicialmente era un poco reacio a todo esto de las expresiones regulares esto de poder comparar básicamente si está cosa, casa, camión o circuito en un texto pues lo veía más sencillo que generarme pues una expresión regular de esta pero luego con el paso del tiempo ha sido al revés incluso cuando solamente tengo que buscar una palabra termino por poner una expresión regular cada uno tenemos nuestras manías la cosa es así así que nada ahora sí que te dejo venga nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego